Bienvenidos al canal literario de las chicas Brit, soy Rosalia Navarro. ¡Empezamos! Y hoy reseñamos la primera novela de Ana Durá Gómez, Casa Blanca sin Bogar. Leímos El sindicato de los reencarnados, su segunda obra. Nos gustó muchísimo, tenía mucha calidad y dijimos a ver cómo ha ido la evolución de esta escritora leyendo su primera novela. Bueno, pues no hay evolución. ¿Cómo lo veis? No hay evolución. Esta escritora tiene calidad ya en su primera novela, una calidad muy alta, muy espectacular. ¡Ojito! Aquí hay dos vertientes. O la chica nacido con un talento innato, cosa que dudo y ahora os explicaré por qué. O esta chica se ha preparado tanto que ha decidido publicar en el momento que ella ha considerado que sus obras merecen el respeto del lector, ofreciendo mucha calidad. Y yo creo que es lo que ha hecho, porque las dos novelas están cargadas de metaliteratura, del bagaje cultural, lector de la autora, de una prosa exquisita, un estilo brillante, con una buena historia original. Eso no puede ser innato. Eso ha habido un trabajo detrás. Y la escritora ha decidido publicar sin precipitarse cuando ha tenido algo merecedor de ser publicado y que al lector le llegue. Pues gracias a este tipo de escritores. Gracias. 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 Porque es lo que merece el lector. Novelas con calidad. Y esta novela tiene muchísima calidad. Su primera novela, Casa Blanca sin boga. ¿De qué va? Bueno, pues va de un escritor, Damián, o un futuro escritor, que decide... Bueno, como en el mundo ya no hay historias por escribir, él quiere ser escritor. Pero el joven vive en un mundo en el que incluso películas clásicas como Casa Blanca son versionadas hasta la sociedad, porque nadie es capaz de discurrir nuevos argumentos. Fijaos. ¿Qué hacer si todo está novelado? El Consejo del Original, que está conformado por escritores vivos, siempre rechazan a los postulantes al escritor, pretestando que esas novelas ya están escritas. Bueno, y que ya existen, por lo tanto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues estos integrantes del Consejo del Original deciden urdir un plan ahí para solucionar este problema. Pero, ¿qué sucede? Estamos ante una distopía. Es una distopía en un futuro que, la verdad, es imaginable y es probable. Tal y como están sucediendo las cosas, lo sabéis todos, lo hemos visto, como se intenta reescribir las canciones que no son políticamente correctas, se está intentando también reescribir los clásicos, incluso censurarlos, ¿no? Pues la novela va de un futuro en el que, bueno, pues hay un consejo que se dedica, el Consejo del Original, que se dedica, pues, a decidir quién puede ser escritor o no, porque nadie es capaz de escribir cosas nuevas. Y, bueno, este consejo ofrece una solución. No vamos a desvelar cuál, porque entonces le estropearíamos la novela. La historia de Damián nos ha gustado mucho. Es un personaje... Damián y Emilio Contreras, a ver, que lo tengo aquí apuntado, y Emilio Contreras, que es un miembro del Consejo General, y Damián, un postulante a escritor, son dos personajes muy, muy potentes, pero potentísimos. Están muy bien hechos. Atención, me ha sorprendido porque normalmente para oír las voces de los personajes se utilizan los diálogos, las voces indirectas... Me he fijado en las dos obras de Ana, que no es una escritora que utilice mucho los diálogos. Los utiliza, pero no los utiliza mucho. No es una técnica de la que la use mucho, quiero decir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, a pesar de que la voz directa del personaje no se oye por un diálogo, que sería una voz directa, está presente en la prosa y de forma indirecta. Y llega igual. Eso significa que maneja muy bien otras técnicas para llegar al lector. Bueno, estamos ante una narración enmarcada. Sí, señor. ¿Qué es una narración enmarcada? La narración enmarcada es una técnica literaria que consiste en introducir dentro de la narración principal, por ejemplo, la historia de Damián, de ese futuro improbable o probable, más que improbable, pues ocupa la narración principal, pero hay uno o varios relatos que están dentro de la misma novela. La narración se interrumpe para dar paso a un escenario distinto, que puede ser con los mismos personajes de la novela principal o con otros. En este caso, Damián, el postulante escritor, enseña al lector, dentro de su historia, enseña la novela que está escribiendo y la enseña, y bueno, está incursiva, está dentro de la novela. O sea, es una novela dentro de otra. Más corta, por supuesto, porque para que sea una narración enmarcada, hay que hacer dos cosas. Tiene que ser breve la segunda obra, ya que la principal ocupa el rol prioritario, y la narración principal se utiliza como contenedor para incluir varias narraciones enmarcadas, o sea, que pueden ser varias, que ocupan el grueso de la obra, pueden ser varias. En este caso hay una. Entonces está la narración en principal, y dentro de la narración principal tenemos la historia que está escribiendo Damián, que además tiene final. Perfecto. Hay muchas novelas así, por ejemplo, en Cumbre y Borrascosas, pues Emily Bronte utiliza ese recurso para contar la historia de los personajes principales, tenemos La Lloria de Seado de Homero, Las mil y una noches, hay varias obras con narraciones enmarcadas. Perfecto. Ha utilizado esta técnica Ana. Distopía, narración enmarcada, y ¿qué más? Bueno. Si os digo que tiene un estilo impecable, me repito, porque lo tiene impecable. El equilibrio entre estilo e historia es perfecto, eso ya sabéis que es una fórmula para saber cuando una obra es buena, ese equilibrio lo hay, hay ese equilibrio, como pasó con la segunda novela, y el tema está muy bien desarrollado. ¿Qué tema? El plagio, la eliminación de los clásicos para adaptarse a los nuevos tiempos, reescribir los clásicos, amoldarse a nuestros gustos, por ejemplo, que hay ahí una escritora dentro de esa novela que quiere escribir una obra ya escrita y es gracioso como la reescribe. Leen la novela porque tenéis que verlo. Y bueno, ¿qué más os puedo contar? El final cumple pacto ficcional, que seguí, que, que, y además tiene, yo creo que tiene un mensaje ahí, nosotros hemos sacado un mensaje, y es que a veces las minorías toman decisiones por todos, en este caso por el futuro de la literatura, ¿no? Son las que marcan ese camino. Es que no quiero desvelar mucho, porque es muy bonita la novela, es muy bonita, que no, que no, el título de la novela está totalmente justificado, ¿eh? Y luego es una prosa con unas frases preciosas. Hay una frase aquí que demuestra que Ana es una escritora observadora, como buena escritora, contemplativa y observadora, por ejemplo. Algo muy sencillo como escribir como Damián pues piensa en silencio, ¿no? Dice, se pronunciaron tres adioses y el trío se disgregó mientras una estrella conseguía asomar su rostro en el cielo. Sin embargo, Emilio no la vio. De hecho, nadie lo hizo. Es observadora, plasma detalles y luego aquí en la página 60 me ha encantado esta frase. La tengo aquí subrayada en el libro. Ya sé que muchos decís que no hay que subrayar los libros. Lo siento. Este libro es mío, personal. Casa Blanca sin boda. Es personal. No lo voy a dejar. Y lo he subrayado. Y dice, no comprende que destruir la obra después de fallecer el autor sería como morir dos veces. Que toda su vida de novelista habría sido un engaño. Que entonces serían mortales hasta las ideas. Madre mía. Qué reflexión. Qué reflexión. Menuda reflexión. Pero hay muchas cositas así. No os penséis que solamente es esta. Toda la novela tiene frases increíbles. Hay una frase que estoy totalmente de acuerdo porque a veces lo he dicho yo. Dice así en la página 79. según él ser escritor comportaba una profesión que se desempeñaba durante toda la vida y que no se agotaba con un libro. Y sin embargo conocemos a escritores de un solo libro. ¿Pero son escritores? ¿Una persona que escribe un buen libro y ya desaparece? ¿Ya no escriben más libros? ¿Podría ser considerado un escritor? Cada frase de esta novela cada frase yo recomiendo leerla despacito sin prisas dejar de devorar libros dejar de devorar libros no somos monstruos vamos a devorar el libro caminar con el libro yo este libro lo he hecho durar ocho días me ha apetecido leerlo tranquilamente no es una novela larga doscientas y algo una me parece doscientos y una pero lo he leído despacito ¿Sabéis por qué? Porque la prosa cada frase esconde una perla ahí una perla con pinchos que te pincha que te hace reflexionar ¿Y qué queréis que os diga? No hay que correr con este tipo de novelas hay que disfrutarlas no hay que devorarlas hay que ir despacito saboreándolas como el café no tragarlo de un trago ahí oh estaba buenísimo pero si no lo has paladeado hay que paladear no sé cómo sea ahora no me sale la palabra pero me entendéis las obras y más cuando hay tanta calidad nos ha gustado tanto esta novela lo siento pero nos ha gustado tanto entra directamente en nuestra lista de lecturas en el catálogo de 2023 entra de lleno mejor cubierta de ficción en la lista nominada ya va nominada es preciosa la portada me encanta es muy atractiva la sinopsis la portada todo como está maquetado el libro está en la editorial Titanium pero he visto por ahí que la escritora dice que se le acabó el contrato con esta editorial y a lo mejor esperemos que haya porque claro se puedan comprar bueno ya os diremos algo porque sé que nosotras cogimos y alguno del grupo cogimos las últimas que había en Amazon sinceramente pues eso la hemos nominado a mejor cubierta de ficción también a ver donde lo tengo mis notitas pues no no lo he puesto en mis notitas yo soy así de lista me parece que es mención especial pero voy a mirarlo voy a mirarlo vale aquí lo tengo tengo que abrir el ordenador porque Martina ha digitalizado hoy tengo la lengua de trapo estoy de vacaciones y me duele hasta las pestañas no os imagináis que yo cuando cojo claro yo trabajo todo el año seguido en mi empresa no hay días vacaciones partidas ni nada o sea te obligan a coger el mes entero de vacaciones y claro te tiras 11 meses currando como una burra y luego tienes ahí todo un mes en que el segundo día estás destrozado yo estoy destrozada hoy voy hasta lenta hablando bueno ¿qué le hemos nominado? que me estoy enrollando a mejor cubierta mención especial y mejor novela española así que Ana ponte las pilas ponte las pilas porque si esto nos gana mejor novela española vamos a necesitar comprar aquí un montón de novelas y de historietas Casa Blanca sin bogar recomendada ojo no le vamos a quitar la vista de encima a Ana Dura Gómez bueno la revelación de este año en el grupo lectura de las chicas Brit estamos vamos muy ilusionados con esta escritora encantadas bueno es que no tenemos palabras nada más adiós gracias